saludos amigos estamos aquí para hablar de la pieza destacada de esta sesión que culpina el próximo 26 de septiembre un cuartillo de 1821 acuñados en el último año de la ocupación realista de caracas certificado en ese 55 es una pieza hermosa la mayoría de los cuartillos que aparecen en el mercado vienen de entierro siempre están oxidados carcomidos o tienen mucho desgaste conseguir una pieza un cuartillo en esta condición es realmente difícil esta pieza es hermosa tiene gran parte del brillo original solamente una pequeña pátina pero es muy linda realmente es una pieza exquisita para cualquier conexión esperemos que la disfruten aquí lo estamos compartiendo y recuerden que la subasta termina este 26 de septiembre los esperamos